En este momento, siendo alrededor de las 10 y 30 de la mañana, corte total en el polo sanitario, en la bajada de Pucará, los trabajadores de la salud reclaman por paritarias, reclaman por un sueldo digno. Los escuchamos. Poblo sanitario, el reclamo que acompañan a todos los personales de salud. ¿Cuál es el reclamo puntual para que sepa la sociedad? Nosotros somos parte de equipos de atención primaria a la salud, todos los CAPS provinciales, estamos en territorios muy alejados del centro de la ciudad, por fuera, incluso de las incumbalaciones. Somos parte de equipos de salud interdisciplinados, interdisciplinarios compuestos por trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeros, médicos, psicólogos, odontólogos. Todo el equipo de salud acompaña el reclamo y lo hace cuerpo el reclamo porque... Este aumento adicional es el que lo van a hacer remunerativos. Pero el aumento de esta adicional que ha prometido el Estado provincial es solamente para aquellos médicos que están en guardias hospitalarias. No involucra al equipo de salud en su conjunto. Y nosotros estamos y hemos estado, acompañamos a los 20 años, acompañamos a las comunidades de los territorios, acompañamos a las comunidades de pandemia, sostenemos procesos profundos de vulneración de derechos, acompañándolo en la restitución, en las múltiples dimensionalidades de la vida de los sujetes, y hoy estamos acá porque también siendo especialistas y con antigüedad... Para que la sociedad sepa, ¿cuánto está ganando un médico con antigüedad en este momento? Los médicos... 170, 180 mil pesos. Y el resto del equipo de salud, trabajo social, nutrición y enfermería, estamos en 140 mil pesos. Estamos en la canasta básica del país. Entonces, ¿qué nos pasa a todos los... ¿Van al paro el miércoles que viene? Porque la salud pública es un derecho, ¿no? No es solamente un servicio, es un derecho al que todos debemos acceder. Y por eso es que necesitamos una salud pública digna.